los pequeños no así como claudia no no claudia no muy pequeña ya pero se quienes tienen ya los que ya tienen que pasen a formar aquí fila este hay que mover es esa cosa hay que mover es en el apoyo por falar la bocina está no aquí no más aquí 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 ya para acá para adentro las patas y los que tengan marita viense para acá por favor fórmese aquí en línea formarse en línea así en línea en línea en línea recta a la par mía el otro aquí así el otro el otro ya los niños pequeños no sólo grandes queremos aquí para esto pero tampoco y quítense los niños pequeños vayase para atrás rosa usted no hay andy o preguntarle a tu papá no hay que te quemes venga 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 vos sí vos sí vos sí agarra una agarra una agarra una que chula venga pues ya están listos de gustavo ten cuidado guantillo nunca arreglado esto la vas a tener así mira quítense todos los niños por favor vayas para mi mamá vayas para mi mamá yo sé así no de aquí la vas a agarrar mira y le va ya ya ahorita no 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 rosa te puedes quemar fuego 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 Espérense, espérense, que pase alguien con un encendedor dándole el fuego, con un encendedor, ya para acá, alguien. ¿Quién tiene el encendedor? Vaya, miren, todo así como está el pollo, miren. Vete para allá, vete para allá, vete para allá, gordillo. Chalipe, quítate de aquí, por favor. Vaya, miren. ¡Ey, escuchen todos! ¡Ey! La mecha. La mecha es esta. La mecha es esta, para acá van a apuntar todos. A la mecha. Encendedor, pollo. No, pero, espérame, mejor pasamos de acá para acá dándole el fuego. Te agachas y te quitas rápido, porque ya ves. Cuidado estos bichitos, no vayan a... ¿No topen mucho? Lo que pasa es que van a estrobar a Nano para salirle dando fuego. Dale Nano, dale, dale, dale. No topen mucho porque no... Apunte para allá. Ya va. Siguiente, siguiente. No, dale, una vez. Mejor que... Pero esta bola es apagó, va, Nano. A la mecha, apunten. ¡Uy, uy, uy, Nano! ¡Uy, Nano! ¡Es bueno, Nano! ¡Es bueno, Nano! ¡Así, mira, ve! ¡Ya va, a la mecha! ¡Así, ve! ¡Eh! ¡A la mecha, sirena! ¡A la mecha, sirena! ¡Uy, uy, uy! ¡Ay, me quito, entonces! ¡A la mecha! ¡A la mecha, a la mecha! ¡Viva! ¡Cuidado, cuidado! ¡Atráye tienes, Nano! ¡Tené cuidado! ¡A la mecha, a la mecha! ¡A la mecha, Limsa! ¡Ah! 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 van a fallar creo yo allá anduvo uno cerca caminen, caminen, Gustavo, caminen caminen, batallón se acabó Felipe, adelante agarró, agarró, agarró cuidado, cuidado, cuidado para arriba, para arriba para arriba para arriba, para arriba para arriba ¡Gracias! 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 ¡J aJ 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 ¡J aJ aJ ¡J aJ j aJ j aJ ¡J aJ j ajj aJ ¡J aJ aJ j aJ ¡J aJ aJ ¡J aJ j aF ¡J bWOMbooks innovate diversity! j aJ fb1 j quítese quítese ya ya Gustavo vete de aquí quítese 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 Gustavo quítese 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 fris quítese el Allá hay fuego, allá hay cohetes todavía Allá hay cohetes Gustavo, vente que hay cohetes ahí todavía Te dije Diversión de la buena Claro que esta es adrenalina pura Lo bueno que es su mente Esta es pura adrenalina Con la cara me cayó uno En el patalón me cayó uno Ah no bro Quítense, quítense Vuelta, venite, venite Vuelta Vuelta ¿Qué es el troncón o qué es en coa? Sí, el troncón Vente aquí el mortero Mortero, mortero ¡Suscríbete al canal! ¡Ahí va, ahí va! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vámonos! 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 ¡Sí están pidiendo que bailemos! ¡Ya ahorita! ¡Ya ahorita! ¡Ya ahorita! Bueno esto ha sido entonces la Navidad en El Salvador así como la disfrutamos sanamente y todas las cosas así que ahí estamos siempre regresamos para el 31 de diciembre a ver primero Dios que no hay ningún quemado gracias a Dios que hoy no hubo ninguno hasta la próxima ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!